Gracias por ver el video. Uy, sobre, que rápido te has puesto los pedazos buenos. No puedo con los otros, tío. Magnífica compra. A ver, también, tío, pienso que se te lleva el gato reventado. Entonces, como que... Que vas muy bien o vamos mal ahora, ¿no? Hola, gato, vamos. Vaya pistiluca hay, ¿eh? Sí. Y esta acá...